Con cuidado, con cuidado. Mira, ella solo va a entrar. Y ahorita vas a ver qué buen trabajo hace para limpiar las plagas. Ahí viene. Ahí va, ahí va. Este es el mejor sistema de fumigación porque precisamente no fumigamos. O sea, sí es más natural, pero ¿no se lastima o no se las come? No, no, no. A ella no le pasa nada. Ella está entrenada. No, es de chiquita. Y ella sabe cómo moverse. No se las come porque ya comió. Ahí va la primera. Ahí viene otra. Ahí está. Dos. Es de otra garantecilla. He llegado a ir a casa en la que sacamos 150 o 200. No, no, no. No, en tu caso no creo que sea tan grave. Pero vamos viendo. Ahí va otra. Creo que esta era la cuarta. No se llenó el ojo. Cinco. Ahí está. Cuidado. Cuidado. No, no, no. Pero hay que ponerle la tapa enseguida porque brincan. Ahorita están muy enterados. Tienen miedo a cuando escapar de un depredador. Y pues obviamente no nos conocen y quieren ir. Pero no te preocupes. Yo ya al final me las llevo. Aquí. Ahí va esa. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Ahí viene. Ahí viene otra. No, ¿sabes qué? Si vas a tener una colonia. No sé. Me esperaba que no pasara esto, pero... Pero mira lo que va a escribir ahorita. Ahorita va a salir a la de abajo. No creo que hay. Ahí está. Ahí son todos. Sí, son todas las que llevamos. Más el otro bote. Sí, sí, sí. Más el otro. Entonces es que ahorita no... Ahorita creo que no están saliendo. Oh. O ya terminó. Ya acabó. Es que hay como que la vi. No. Entonces ya cuando ya no ve, ya se regresa. Le damos diez minutos para que descanse. Le voy a la luz. Vamos a meter para que no busque a más. Y si ya no saca, es probablemente que ya haya salido. Pero mira, todavía no quiere salir más. Yo creo que ahí viene. Ahí viene. Vente chiquita. Vente. Vente, vente. Ahí estás. ¿Qué andabas haciendo? Vamos a rir. Entonces ya. Sí, te digo que descanse. Que descanse el ritmo para ti. Y traigo a su hermana. Ahorita metemos a su hermana. Ok. Ah, entonces es un solo boteco varía. Y a todas las entrenamos para esto. Con cuidado. Sí, más que nada. El hecho de no querer usar venenos en las casas, ¿no? O sea, están tus hijos, o sea, tú. Pueden derivar de problemas de salud. Y ellas viven felices. Está bonita.